Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, Katia. Damos continuidad a este panel, a este foro dedicado al 200 aniversario del analicio de Carlos Marx. Y a pesar de todos los inconvenientes, queremos agradecerle por su constancia, por su interés. Entonces, no dudábamos que el aniversario de Carlos Marx no prestara la atención, no requiriera la atención en este foro de Claxo. Por eso, al inicio, cuando se preparaba la conferencia, le decíamos a los organizadores, el 200 aniversario del analicio de Carlos Marx, por favor, vamos a organizar algo. Y bueno, su presencia aquí nos muestra que no nos equivocamos. Es un foro, como se ha dicho, que ha estado organizado por diversos grupos de trabajo de Claxo. Y hemos estado intercambiando. Bueno, en este segundo panel, contamos con la presencia del profesor Enrique Luce, a quien tenemos de vuelta en Argentina, ya como profesor honoris causa de la Universidad de Cuyo recientemente. Conocido por todos nosotros. María Pía López, de la Universidad de Buenos Aires, también muy conocida por nuestro Antonio. Víctor J. Fett, de San Petersburgo, bueno, antiguo Leningrado, hoy se llama San Petersburgo. San Linensburgo. San Linensburgo. Y debe estar con nosotros también Pierre Salama, de la Universidad de París 8. No sé si se nos incorporará en un momento posterior. Elvira Concheiro, de la Universidad de México. Bueno, indudablemente el tiempo siempre nos va a premiar, pero tenemos el placer entonces, le vamos a dar la palabra a Enrique, quien abre este foro, y tiene 30 minutos para ello. Lo primero que voy a hacer es preguntar si los del fondo escuchan bien. Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Entonces ya estamos tranquilos. Si está difícil, en media van a hablar del tema. Voy a hacer lo posible. Porque me gustaría hablar de un Marx que aún se podría llamar desconocido. Pero un Marx distinto del habitual. Yo le hablo que el Marx primero, del primer siglo, murió allá por 1989. Aunque el Marx murió en el 83 del siglo XIX. Entonces hubo un siglo, de la primera internacional, de la segunda. un Marx, yo llamaría soviético-leninista, y que se transformó en la gran ideología del Partido Comunista. ¿Por qué? aparece un Marx del segundo siglo. Y ese segundo siglo de Marx va a ser más importante que el primero, porque va a atacar primeramente al capitalismo, que está ya dando estertores de crisis final, aunque parezca triunfante, pero también va a significar una crítica al socialismo real, por supuesto, pero quizás al socialismo como tal. Y entonces Marx va a tener que ser estudiado. Y por eso a los jóvenes yo digo, vale la pena empezar a trabajar a Marx a fondo. A fondo para mí significa que por coyunturas históricas, allá por el comienzo del 80 en México, empezamos a estudiar en equipo a Marx en una cátedra de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México. Y le dediqué 16 semestres a la lectura parsimoniosa, tranquila, a fondo y cronológica de Marx. De tal manera que empezamos con el joven Marx, que justo el Fondo de Cultura Económica había sacado traducción en castellano de algunos textos que todavía permanecían inéditos. Y los muchachos, 20, 30, 40, siguieron esto y terminaron su licenciatura en filosofía y siguieron inscritos al seminario. Hicimos un recorrido de muchos años. Y juntos reímos el Capital exponiéndome yo parte y yo reaccionando desde los textos en idioma original. Pero llegó un punto que se nos terminaron los textos editados en los 80. Y trabajamos también en los inéditos del archivo Marx de Berlín y de Sloterdijk en Holanda. De manera que estuvimos viendo algunos textos no publicados en alemán del Capital, sobre todo la tercera y cuarta redacción del Capital quedaba todavía en los 80 inéditas en alemán. Hoy está todo publicado, 14 tomos de la segunda parte de lo que se llama el Mega, el Marx-Engels, obras completas que son como 120 tomos, del cual el 60 por ciento todavía no se ha publicado. 14 tomos sobre el Capital. Y entonces ese material es el que ahora un marxista serio, intelectual, que quiera penetrar más, va a tener que empezar a habituarse a leerlo. Casi todos leen el Capital 1, que es la segunda edición de 1873. Si tomo esa corrección de la segunda edición, que hay como 150 páginas de correcciones con respecto a la primera edición del 67, Marx escribió cinco veces el primer tomo. Y entonces hay una diferencia entre cada una de las redacciones. Hay un progreso en la construcción. Y lo que hicimos nosotros es leer arqueológicamente. Empezamos con los Grundrisen y la leímos a fondo. Pero ahí ya surgieron cosas tremendas, de las cuales me quiero referir a algunas. Pero supimos que había un manuscrito del 61 o 63, pero no crearon un manuscrito como el del 44. Seis tomos de 2.200 páginas. Es la segunda edición del Capital. Y la llamada teoría del plusvalor no es una cuarta parte ni es una historia del tema, sino que simplemente, Marx habiendo descubierto el plusvalor, lo confronta con toda la historia de la economía y escribe los tres tomos que se llaman teorías del plusvalor. Pero es un trabajo hermenéutico muy importante ver el progreso que Marx va haciendo a medida que va criticando desde los fisiócrata hasta los economistas de su época. Y después vino un manuscrito del 63, 65, que todavía no estaba editado, donde Marx escribió los tres tomos. Uno, dos, tres completos. Y la cuarta redacción, donde ya definitivamente escribe el primer tomo, que corrige la segunda edición del 73 y que vuelve a corregir la traducción francesa y no pequeña cosa. En la edición francesa por una frase. Esto que yo digo aquí vale para la Europa Occidental o ni siquiera para Rusia, el Capital. Y eso, el diálogo con Danielson y los populistas, lo que le hace es comprender a Marx que tiene que ampliar el horizonte y empieza a trabajar el tomo 2 y 3 y se hace una montaña de manuscritos y muere Marx. Y Engels dice que bueno, ahora vamos a publicar el tomo 2 y 3. Y se encuentra que era una cantidad de manuscritos que no había tomo 2 ni 3. La verdad, Engels en su época no se le ocurrió publicar todos esos manuscritos y hubiéramos ganado un siglo de profundización de Marx. Sino que Engels creyó que tenía que escribir un tomo. Entonces agarró todos los manuscritos y Engels publica el 2 y el 3 de Marx. Ahora tenemos el tomo 2 y 3 del manuscrito del 61 y 63. Y ahí entonces tenemos un texto de Marx de los tomos, pero hay muchos otros manuscritos. Esto, para decir a los jóvenes, Marx todavía en gran parte es desconocido. Y entonces hay que por eso estudiar, porque podemos tener muchos impuestos para la crítica del capitalismo hoy. De eso me gustaría mostrar esas prolongaciones, la teoría de la dependencia. En un gran congreso de Quito en 1975, Agustín Cueva dijo, no hay lugar teórico en Marx para la teoría de la dependencia, esa es una teoría burguesa. Error fatal de Cuevas. Marx explícita, explícita, o es decir, define explícitamente la teoría de la dependencia que es la esencia del proceso de la globalización hoy y muchas otras cosas. Entonces no quiero más introducciones y me quiero dedicar a, bueno, tengo como siete puntos en que Marx innova muchas cosas si lo leemos a fondo. y en su idioma original, por desgracia, así que a los jóvenes que quieran estudiar Marx, en serio, hay que estudiar el alemán. ¿Qué le vamos a hacer? Ninguna traducción vale, porque traducen de distintas maneras el mismo concepto y entonces se despista el lector. Hay que leerlo en su idioma y para hacerlo claro al nivel que yo me sitúo hoy. Primero, ¿cuál es la filosofía implícita del capital? Marx era filósofo y bueno y muy conocedor de género. Es imposible entender el capital sin ser filósofo y por eso es que los economistas cuando lo leen lo rasgan un poco en la superficie porque no pueden penetrar a fondo. Pero también es imposible leer solo como filósofo, Althusser u otros, sin hacer economía. Él es un interdisciplinar tremendo, que hace historia, que hace economía, que hace filosofía al mismo tiempo y hay que dominar su metodología. Él tiene un sistema filosófico que cuando uno lo lee parece hegeliano, pero le hace retocas fundamentales y ahí está ya el problema. ¿Qué le retoca? ¿Qué le cambia? Y no es lo que la tradición dijo, por lo menos para mí, sino algo muy extraño. Digo esto porque acuérdense, Althusser, para mí es un impostor. Habló de Joclí, el capital, y no lo había terminado de leer. Y yo lo descubrí leyéndolo, pero después en su autobiografía dice, no terminé de leer el capital, escribí el libro, estaba temblando de la crítica y fue un éxito tremendo y se montó sobre la crítica. El éxito, pero no había captado lo que más había dicho Althusser. Todo lo que hice fue contra Althusser, a tal punto que en el siglo XXI yo le propuse a Orfila publicar para leer los Grundris. Si Althusser hubiera leído el capital bien y soltó los Grundris, no hubiera escrito el libro que escribió, que fue una invención de su parte. Pero Orfila me dijo, no, es el libro que más vendemos en siglo XXI, así que le tuve que cambiar el título y poner la producción teórica. No la práctica teórica. Contra Althusser, la producción teórica en los Grundris que queda Althusser completamente desbaratada. Miren qué notaba. Cuidado. Voy a dirigirme a una parte del público, a los filósofos o a los que ya conocen el capital. Y los que bueno, va a pasar un poco por arriba, pero los invito a entonces a empezar a estudiar más. Para Hegel el ser es la indeterminación absoluta, el ser, pero al mismo tiempo es un sujeto absoluto indeterminado. Y la primera determinación del ser es la cualidad. Claro, en la lógica. En la lógica grande, no en la filosofía, en la fenomenología, ni en la filosofía del derecho, no, la lógica, que es lo más pesado de Hegel y que Marx decía, hay que escribir un panfleto sobre la lógica para que se entienda en el fondo lo que él hacía. Entonces hay que leer la lógica de Hegel, que va a entender a Marx. Si no, no se entiende nada. La primera determinación del ser es la cualidad. Para Marx, el trabajo indeterminado es el ser de la economía. Y la primera determinación del trabajo vivo indeterminado es la cualidad, el valor de uso. En la segunda determinación, yo uso la palabra determinación. De tal manera que me pese a leer los Runders, y toda terminología era hegeliana. Y a tu ser había dicho que en el 46, 47 había producido la ruptura epistemológica y que ya dejó a Hegel de lado. ¿Cómo va a dejar? Lo va a seguir trabajando hasta la muerte y cada vez mejor. Este, a tu ser es un francés que se inventó a Marx. Entonces yo dije, si en el 46 ya no dejó a Hegel, lean usted la introducción a los rútices que hace Marx, que no tiene tanta importancia porque es al comienzo de los 10 años más fecundos de Marx, del 57 al 67. Y, por lo tanto, un texto sobre la metodología que no ha usado todavía, no es válido, casi. Yo creía que era válido, pero no, no es válido, porque el método que va a usar después no es el que le escribió ahí porque no había hecho ejercicio todavía. La primera determinación del trabajo vivo es el valor de uso. La segunda determinación, dice Hegel, del ser es la cantidad. Y la segunda determinación del trabajo vivo, dice Marx, es el valor de cambio. La tercera determinación del ser para Hegel en la lógica es la medida, la medida de la cantidad sobre la cualidad. La tercera determinación para Marx el trabajo vivo es el dinero, que mide el valor de cambio al valor de uso. Va siguiendo más paso a paso la lógica de Hegel, la misma. Pero después Hegel pasa del ser a la esencia. El trabajo de Hegel, la lógica es tratado del ser, tratado de la esencia y trazado del concepto. Entonces pasa del ser a la esencia. ¿Qué es la esencia para Hegel? El ser como fundamento. Fundamento. Grunt en alemán. Es el ser como fundamento del fenómeno que aparece. Es una fenomenología. Y eso es exactamente lo que hace Marx. El pasaje del dinero al capital. El dinero aparece en el mercado y es un fenómeno. Y es un fenómeno. Y Marx hace una fenomenología. El fundamento no se ve, pero lo que aparece es el fenómeno. Y el fundamento no aparece, que es la esencia. Pero ahí está el tema. Hegel pasa del ser a la esencia homogéneamente. El ser se hace esencia en tanto que se pone como fundamento de lo que aparece, el fenómeno. Pero Marx dice, infinito dinero no es una pista de capital. El pasaje del dinero al capital, que lo plantea, que lo plantea en los gruntes, lo plantea en el manuscrito del 61-63, en el manuscrito del 63-65, y es la primera, la segunda sección del capital definitivo, que al principio no eran secciones, sino capítulos. El pasaje del dinero al capital, dice Marx, es infinito, es imposible. Porque infinito dinero no hace una pista de capital. Ahí es donde él, mire lo que estoy diciendo, ahí él se distancia de Hegel. El capital va a tener como constitutivo algo que no es dinero, sino que surge, mire lo que voy a decir, de la nada, y se pone como capital. Se llama plovalor. El dinero que compra trabajo vivo y que subsume al trabajo vivo en la totalidad de la novedad de un sistema nuevo, que va a ser el capital, es la subsunción. Y la palabra subsuncio es muy marxista, pero él lo dejó para otras ediciones posteriores y el marxismo tradicional perdió el concepto de subsunción, que es el fundamento filosófico de todo Marx. A través del dinero, el posesor del dinero, que todavía no es capitalista, compra el trabajo vivo. El trabajo vivo es el trabajador que produce, no, que crea el plovalor. Y entonces le paga al trabajador y subsume al trabajador en el proceso de trabajo en el capital y al final del proceso, el trabajador produce el plovalor. Pero el plovalor, atención, esto es Marx y es muy conocido. El plovalor se crea de la nada del capital en el plus tiempo, del plus trabajo, más allá del tiempo del trabajo necesario que reproduce el valor del salario. Los marxistas me habrán entendido. Los que no son marxistas, le estoy hablando en el aire, pero estoy en el estricto sentido. En 1984 yo estaba en Berlín y fui al instituto marxista-elénita en el Alexanderplatz de Berlín, que tiene cinco pisos, 500 investigadores de la obra de Marx. Y como me metí en los archivos y me dijeron, el primer latinoamericano que entró a los archivos de Marx. Y yo digo, ningún cubano. Me miró como diciendo, ¿para qué un cubano? Y yo, ¿y qué para traducir Marx y comentar Marx? Me miró con un desprecio eurocéntrico el marxista de la DDR, diciendo, un cubano que va a estudiar estas cosas difíciles, mejor que él se ocupe de cosas más superficiales. Eso me dijo su rostro. Pero yo estaba metido en el archivo y era el primero. Así que sé de que no había habido otro latinoamericano antes. Estaba Jungnick, el editor de los Grundrisse, de los inéditos alemanes. O sea, estaba con la gente que conoce Marx más en el mundo, porque son alemanes que editan a Marx del inédito al editado. Y entonces, una vez, charlando con él, dice, vamos a hacer una reunión. Y hubo como once investigadores del marxista leenista con el vicepresidente del instituto. Y yo les propuse dos temas. Primero, ¿por qué el trabajo vivo no tiene valor y sí las fuerzas de trabajo? Fue una discusión rápida. Algunos estaban de acuerdo, otros no, pero algunos no la tenían clara. Pero donde sí ya encontré un vacío total es en el tema que les estoy explicando. Marx dice, el trabajo vivo en el plus tiempo de plus trabajo crea plus valor de la nada del capital. No dice produce ni reproduce. Usa la palabra Shepfung y la usa siempre y hasta en el capital que ustedes lean en el Fondo de Cultura Económica, o mejor en el siglo XXI, traducido por Escarón. Shepfung, creación de la nada. Oye, me sonó raro. Digo, esa es una metafísica semita, hebrea, creación de la nada. Y más la usa en la esencia de su pensamiento. No se equivoca. Cuando habla del plus valor, nunca dice producción o reproducción. Dice, trabajo vivo es fuente creadora de valor desde la nada del capital. Yo soy filósofo y algo de economista, por tanto, le da más. Pero digo, achá, está la metafísica semita de la creación y de la nada, ex nihilo. Eso no me lo contó nadie, ni Engels. Mira lo que estoy diciendo. Ni Engels. Lucas ni tenía idea del tema. Kors tampoco, ya que usted no lo hable. O es decir, Marx se sitúa filosóficamente en una tradición desconcertante. Y nunca ningún marxista me lo ha refutado. Y tampoco le ha dado importancia. Y hace 25 años lo escribí y está traducido al inglés y al francés. Y al italiano me han publicado cantidad de obras. Y ni siquiera han reaccionado para decir, no, Marx no dice eso o eso es falso. Como diciendo, vaya a saber de qué está hablando este fulano. En el tiempo del plus tiempo, más allá del tiempo socialmente necesario para reproducir el valor del salario, en ese plus tiempo, en ese plus tiempo de plus trabajo, el trabajo vivo crea valor de la nada. Y esta es la diferencia entre el dinero y el capital, en el pasaje del dinero al capital. Y esta es la diferencia con Hegel. Hegel pasa del ser a la esencia, siendo homogéneo el ser que se pone como esencia y fundamento del fenómeno, pero siendo el mismo ser. En cambio, para Marx, el dinero que juega la función de objetivación del trabajo vivo, no puede ser nunca capital, aunque haya infinito dinero, si no tiene plus valor. Pero el plus valor le viene al dinero, desde la nada del dinero, porque lo pone el trabajador como un bechalte arbeite, como trabajo no pago. Y como no lo paga el capital, es nada de capital, no puso nada. Y surge valor, pero surge del trabajo vivo y no del capital. Y la pretensión del capital es crear la ganancia desde el capital. Y Marx dice que tiene la pretensión de crear algo de la nada. Y no, lo crea desde el trabajo vivo que le pone la ganancia, que es el plus valor, el plus valor a nivel fundamental de la esencia, que aparece en el mercado superficialmente como ganancia. Es una fenomenología. Dice Marx en el prórrogo del capital, si la esencia apareciera como fenómeno, pues no es necesario la ciencia. Ah, entonces Popper dice, Marx no es científico. Y Mario Bunge dice, Marx no es científico. Lo que pasa es que el señor Bunge era una persona superficial que no sabía que no sabía el concepto de ciencia de Hegel. Y Marx dice, la ciencia que yo uso es de Deutsche Wissenschaft. Wissenschaft. La ciencia alemana, que es dialéctica. Que es pasar lo que no aparece en el fundamento como fenómeno, y ahora lo veo. El plus valor como ganancia. Y esto, que parece una nimiedad, tiene una terminología, pero para entenderla hay que remitirse a otro fenómeno. En 1841, el Kaiser, el emperador alemán, llama a Schelling, que era profesor en Baviera, había sido el que invitó a Hegel ser profesor en Liena, y siendo más joven, fue el primero que potenció a Hegel, que ya se estaba frustrando y tenía 30 años, ni profesor era, sino de un colegio secundario o director de un diario. Y entonces, llamó para que criticara a Hegel, porque la izquierda hegeriana se le estaba volviendo peligrosa. Entonces, Schelling vino a Berlín y dio unas conferencias en 1841. Schelling, filosofía de la revelación. Había como 500 alumnos, estaba vacunido. Estaba Feuerbach, estaba Sabini, estaba Kierkegaard, estaba toda la flor innata del hegelianismo alemán, y Marx estaba en Berlín. Pero yo no sé qué hubiera estado en las clases. Pero se deja ver en texto de Marx, que usa la terminología de Schelling. Y piensen ustedes que Lukács escribió a Salto a la Razón y plantó a Schelling como el comienzo del irracionalismo. Pues pasa que no se escandalicen, pero Schelling trató el siguiente tema. Era un teólogo, además de filósofo, del idealismo alemán, con Hegel, Berlín y el propio Hegel, que también era un teólogo y filósofo. Los dos habían sido compañeros en el seminario de Tübingen y habían estudiado juntos para pastores protestantes y después se hicieron filósofos. Schelling dice, Dios, Dios es la fuente creadora del ser, no es el ser. El ser son las cosas, pero Dios la crea. Y Heidegger, que después hace textos, estudios sobre Schelling, dice, nosotros somos el pastor del ser. Pero refiriéndose a que el creador del ser es Dios. Y dice, Dios es la fuente, Kwele, en alemán, creadora del ser, de la nada. Y más dice, el trabajo vivo es la fuente, Kwele, creador del ser, del capital, que es el valor que se valoriza, de pervertum desvertis. Quiere decir que uno es el creador como fuente y el otro es creado como ser. Y el ser es el fundamento de la totalidad creada. Para Marx, el valor que se valoriza es el fundamento del capital, la esencia del capital. Pero quien crea al fundamento del capital es el trabajo vivo, la corporalidad viviente del obrero. No habla de Dios, habla de economía, pero lo aplica Schelling y usa la misma terminología. El trabajo vivo es Kwele, fuente, y la usa siempre. Y en el capital definitivo, dice él, y el capitalista llega al mercado y, oh, qué suerte, encuentra una fuente creadora de valor. Y la gente, el marxista, ha dicho, ah, sí, claro, encuentra una causa productora de valor. No, compañeros, Marx está usando la terminología estricta de Schelling, una fuente creadora, no productora, de la nada del mercado, crea valor, como plusvalor. Y entonces, esa es la diferencia, es fundamental. Con Hegel, nada de que Hegel era idealista y Marx materialista y cosas estúpidas que Marx, por supuesto, también hablaba del espíritu, porque para Marx, la corporalidad humana tiene una dimensión espiritual y habla de la cultura y del espíritu, no ciertamente de un alma, porque es la corporalidad unitaria, como lo piensa el pensamiento semita. Semita. Yo me pasé dos años en Israel aprendiendo el hebreo y él desarrolló y tengo un libro que se llama El humanismo semita y cuando empecé a leer los manuscritos el 44 de Marx, dije, ¡cuá!, esto no es griego, esto es semita. Marx habla de las necesidades, del estómago, de la fantasía y habla como, habla el pensamiento semita. Ah, entonces, Marx es semita, claro, viene de una familia judía, 400 años, su abuelo es el rabino de Trier, su tío reemplaza a su padre que era un burócrata y es el rabino y su madre también viene de una familia de Holanda de judíos, su antropología es judía y entonces usa una filosofía semita, no brieta. Él dice, el capital, en el capital circula el valor, es circulación de sangre, blood circulación. ¿De dónde viene la sangre? Ah, que para el judío, en la sangre está la vida y casher significa una carne que yo le saco la sangre animal y ahora queda pura para hacer comida. No tienen cuerpo-alma, tienen carne y sangre y en la sangre está la vida. y entonces Marx dice, el valor es objetivación del trabajo vivo, es como un cuadro de sangre. Esa metáfora es semita, no es griega, no es occidental. Marx es un pensador judío y entonces yo empiezo a encontrar eso en todo Marx, las metáforas semitas de Marx y entre ellas que es una fuente creadora que es el valor, es objetivación del trabajo vivo como un cuadro de sangre. Lo que pasa es que a su vez el trabajador produce el valor y luego el valor se transforma en un poder independiente que a su vez vive de la vida del obrero y entonces quien fue su fuente creadora se transforma en su instrumento alienado y ahora uno empieza a entender que el capital es una ética porque el trabajo vivo se objetiva en el plusvalor y no se paga y si es no pagado es una injusticia y la acumulación del capital es puro valor no pagado y entonces sale una ética espléndida pero él critica la moral claro él critica la moral burguesa que es la que justifica el capital la propiedad privada etcétera pero él tiene una crítica a esa moral y es la crítica de la economía política pero la palabra critique de la politice economía la critique es la ética es la crítica ética en nombre de la vida del trabajo objetivado muerto y entonces le llama capital todo muerto es una dialéctica entre el trabajo vivo y el trabajo muerto antes que el trabajo abstracto y el concreto y antes que toda otra categoría es la categoría fundamental de Marx Marx tiene una filosofía de la vida y eso tiene una actualidad fenomenal no sé cuánto tiempo estoy hablando era el primero de los siete puntos desencuentro a ustedes que no puedo hacerlo pero voy a a saltar todo estoy en contra de la supra infraestructura más no trabajo el tema sino en tres líneas del prólogo del subcritic que habla de Lüberbaum no la política no es supraestructural dice Marx vemos la mercancía en el espejo del derecho pues claro si una mercancía está en el mercado es para comprar y vender y comprar y vender es un problema de derecho es mía o es tuya y vender es cambiar de propietario un problema de derecho en la política y eso es la esencia de la mercancía como en la política es superestructura no es una estupidez y la ideología pues sí es el fundamento de todo dejemos eso Marx nos dijo una página fue la ideología alemana que es un libro muy contravertido y no sabemos lo que Marx escribió realmente o Engels eso no es una categoría marxista importante el materialismo de Marx es vitalista lo que le interesa a Marx es la materia del trabajo él dice la naturaleza como naturaleza no me interesa eso lo dice la ideología de Marx debe ser alguna isla coralífera de reciente formación en Australia y si tuviera ahora ni queda esa porque ya se la comió la contaminación del océano puede decir lo que le interesa a Marx es el sujeto de trabajo que constituye la naturaleza como materia de trabajo es un materialismo productivo y no cosmológico que hay leyes necesarias en la historia Marx eso jamás lo he dicho y se lo dice a Danielson no hay leyes necesarias hay tendencias pero no hay leyes y entonces las críticas de Laclau a Kaos y a todos estos que creían que la revolución iba a ser inevitable y el capitalismo por las leyes de la naturaleza iba a caer jamás lo había pensado Marx el ateísmo de Marx que estaba en contra del ateísmo explícitamente que acabo de escribir un libro grandote las metáforas teológicas de Marx Marx le dice a los teólogos como tienen que rehacer la teología para mostrar a los cristianos que ser cristianos no pueden aceptar el capitalismo esa es la posición de Marx el ateísmo en el 44 dijo una vez que se ha producido la negación de la negación del hombre el ateísmo no tiene más función y allá por el 1874 escriben una carta que yo cito el tonto este Bakunin porque Marx la traía es decir blood de Bakunin me quiere meter en el internacional una asociación de ateos socialistas la NACA la Young Men Christian Association también quiso formar parte de el internacional y no lo dejé entrar porque es una sección teológica no va a entrar nunca el ateísmo a la internacional dijo Marx porque me divide a los obreros y quien metió eso el estalinismo y el partido comunista con lo cual se apartó de la conciencia del pueblo que tiene fundamentos míticos y tiene derecho a tenerlos y con eso se quedó en una élite fuera de la realidad el ateísmo la inventó el marxismo leninismo no es marxista y el pobre tiene que ver el pobre con la clase me criticaron porque yo usaba la palabra pobre y no clase también clase pero también pueblo cuando leí los grupos dice y pongo aquí en Wastebec hoy leo este texto y Marx me confirma dice Marx la confrontación primera antes del capital entre el posesor del dinero y el posesor del trabajo el posesor del trabajo negativamente no tiene nada ni instrumento de trabajo ni materia de trabajo ni alimento es un desnudo el de absolute armut es el pobre absoluto y él dice en latín es pauper ante festum es un pobre antes de la fiesta orgiástica del capital es un pobre es el cafresino que llega y no tiene nada y es pobre y por qué pobre debe vender su corporalidad por un dinero en el salario como una prostituta que vende su cuerpo para el deseo del placer del otro claro no la avaricia sino el placer erótico en la prostituta pero en el caso del empresario es el deseo de más dinero que es la avaricia pero le compra al obrero durante horas su trabajo su cuerpo para que le produzca la ganancia que no se la paga el obrero y eso es la destitución de la dignidad de la persona humana y ahí está la ética entonces Marti dice negativamente el punto de partir del capital es que haya pobres segundo positivamente ese pobre y ahí dice es la fuente creadora del valor la palabra fuente fue no fundamento creadora no productora del valor y lo dicen los gruntis y yo dije esto nunca me lo dijo ningún marxista es para ustedes de empezar a leer los textos y refutar lo que estoy diciendo pero eso es fundamental Marx era otra persona de los que lo han pintado es de una actualidad feroz y por eso que se equivoca Martin Jay cuando habla marxismo y totalidad o Lukács que la gran categoría ontológica además de la totalidad no es la totalidad y la exterioridad como lo piensa Manuel Levinas un judío como Marx filósofo el trabajo vivo en su origen no es capital confronta al que tiene dinero y luego el que tiene dinero lo compra pagándole un salario y ahí es subsumido en la totalidad pero para poder ser subsumido en la totalidad debió ser otro que el capital y eso es la exterioridad como origen de la subsunción que es el acto de la alienación y es la injusticia y es el mal en ética de tal manera que completamente distinto a lo que la tradición pensó de ahí después podemos empezar a sacar tantos corollarios no se imagina uno de ellos y termino en la teoría de la dependencia Marx lo dice explícitamente y sin embargo los marxistas tuvieron un problema con la teoría de la dependencia Marx dice no es lo mismo la relación de capital trabajo que la relación capital 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 trabajo explota el trabajo pero en la relación capital capital también explota otro capital y ese es el tema de la competencia y el tema de la competencia fue poco estudiado en el marxismo militante poco y es en la teoría de Marx de la competencia donde se entiende esto lo voy a enunciar rápido pero en estricto sentido marxista y hay decenas de textos de Marx y en mi libro 16 tesis de la economía política tesis 16 y las anteriores cito todos los textos de Marx Marx dice la competencia entre un capital global menos desarrollado y algunos creen que la palabra desarrollo no es marxista que barbaridad en Wichlund es el movimiento mismo del ser para Hegel en Wichlund el concepto se desarrolla como idea para Hegel y para Marx capital más desarrollado el que tiene más composición orgánica significa mejor tecnología entonces un capital más desarrollado tiene más tecnología produce el mismo mercancía con menos valor por la tecnología entonces un capital global nacional menos desarrollado como el argentino que tiene mala tecnología cuando compite con un capital global más desarrollado como el norteamericano o el alemán o el chino produce la misma mercancía pero la nuestra la subdesarrollada tiene más valor porque tiene más trabajo porque tiene mala tecnología y por lo tanto tiene más precio y cuando llega a la competencia la más desarrollada liquida la menos desarrollada y como el precio es medio la más desarrollada cubre el precio medio y además tiene ganancias extraordinarias y la que es menos desarrollada pierde parte del valor y lo transfiere al otro y como hace para compensar la pérdida del plusvalor es sobreexplotar al obrero y nuestras burgueses son diríamos en Argentina ¿ven? cuando estoy en México no puedo usar esa palabra mía son fiacas no son ni siquiera una buena burguesía para competir baja el precio del salario pero no inventa nueva tecnología Subcorea inventó nueva tecnología y después de tener buena tecnología abrió la frontera y Subcorea compite y tiene autos y tiene computadoras y todo no quiere decir que sea mejor pero desarrolla tecnología nosotros bajamos el salario está más fácil explotamos a la gente y entonces no creamos nueva tecnología por eso estamos transfiriendo plusvalor en el mejor de los casos pero casi todas las relaciones son monopólicas el mejor negocio que existe es prestar dinero y usted tiene que pagar el interés y entonces Martínez de Oz que empezó me acuerdo como con 3 mil millones de dólares que pidió innecesariamente de crédito la Argentina empezó a vegetar sobre deudas y qué decir México y Brasil y todo y el gran negocio el pago de interés eso es plusvalor el plusvalor se distribuye como capital industrial ganancia como capital comercial o como capital financiero el interés y entonces el plusvalor al fin que es trabajo vivo objetivado se distribuye en los tipos de ganancia y nosotros estamos vendiendo la sangre de nuestro pueblo por un en préstitos innecesarios no ruega un paisito chiquito que que después pareciera no tener significado tiene petróleo pero que ni lo usa no tiene un centrado de deuda hay un país de los más altos niveles de vida de la tierra pero nunca pidió prestado porque no lo necesitaba tampoco Argentina entonces la dependencia es justamente esa competencia entre capitales nacionales menos y más desarrollados tan simple como eso es transferencia de plusvalor a los capitales centrales norteamericanos europeos y hasta chinos ahora pero la China tiene una ventaja sobre los demás que el capital financiero está en manos del Estado y esto cambia no es capitalismo de Estado en la China es algo muy especial que no voy a entrar a hablar bien por último Marx dice el capital destruye al ser humano y la humanidad y la naturaleza ese es el último mensaje de Marx es el más grande ecologista y los ecologistas creen que es antropocéntrico miren le voy a decir rapidísimo el tema cuando dos capitales compiten tienen que bajar el valor del producto que venden con otro capital la cuestión está entonces en mejorar la tecnología cuando digo mejorar cuál es el criterio piensen que yo soy Ford y el otro Chevrolet en Detroit en 1904 y dice Freud voy a hacer una tecnología ecológica un auto eléctrico cuánto tiempo necesita para desarrollarlo 50 años al año siguiente ya no compite con la Chevrolet y al siguiente ya fundió Ford porque tiene que mejorar la tecnología perrectoriamente de inmediato porque si no el capital se funde entonces la competencia hay que mejorar la tecnología con qué criterio de que me permita bajar el valor del producto y por tanto el precio y el criterio ecológico y lo siento compañero no puedo el criterio ecológico es afirmar la vida y no afirmar el aumento de la tasa de ganancia que es el capital son dos criterios económicos y todo el capitalismo está esclavizado diríamos como dice Marx agarrado a la roca con Prometeo con la cadena de Festo está agarrado a la necesidad de aumento de la tasa de ganancia y entonces la mejor manera para Ford y para Chevrolet es quemar petróleo la sustancia más valiosa de la tierra fruto de millones de años de vida y un elemento que podríamos usarlo en los próximos dos mil años haciendo cosas maravillosas pero lo estamos quemando como quemar diamantes pero bueno no podemos salvarnos porque si no nos fuimos el problema es el criterio de selección de la tecnología y no la tecnología los verdes partidos verdes dicen la tecnología es el problema que está destruyendo las condiciones de la reproducción de la vida en la tierra Marx dice no es el criterio de elección tecnológica y eso es el capital no la tecnología entonces a los partidos verdes hay que decir usted tiene que transformarse anticapitalista y no antitecnología porque no es la tecnología la causa sino el criterio de selección de la tecnología y ese es el tema del valor relativo al Marx entonces Marx es el más grande ecologista pero ni los marxistas se han enterado más han hecho el socialismo real un sistema altamente destructor de la ecología un suicidio colectivo pero me guardo cantidad de temas porque el más de fondo es al fin ni siquiera luchar contra el capitalismo es luchar contra la modernidad que empezó en 1492 y eso es más grave que el capitalismo porque el capitalismo es el sistema económico de la modernidad pero la subjetividad moderna es la que hay que realmente superar y debo decir el mismo socialismo y el mismo Marx hasta el fin de su vida por una parte todavía era eurocéntrico y gracias al contacto con Danielson y los populistas rusos empezó a poner en cuestión su eurocentrismo occidental poquito pero el tema de la modernidad todavía lo estaba sospechando pero no llegó a la crítica el problema es la subjetividad moderna que constituye la naturaleza como un objeto que se compra se vende y se explota y se olvida que somos parte de la naturaleza dentro de ella y en la medida en que estamos destruyendo la vida de la naturaleza nos estamos suicidando y por eso Walter Benjamin dice hay que poner un freno nada de proyecto tan progresista y el freno es superar el criterio consumista de una subjetividad egoísta y competitiva y entonces se viene una nueva crítica descolonizar epistemológicamente nuestra cabeza pero contra la modernidad y esto pues ya son temas que Marx también sugiere pero que no puedo tocar por decirle y ahora si termino Marx está en el futuro está en el futuro hemos rasguñado un poco algunas hipótesis de Marx él ha dicho mucho más de lo que pensamos y hay que estudiarlo en serio a fondo no leyendo así por superficie yo me pasé 16 semestres he escrito 7 volúmenes eso es una porquería de introducción al tema pero léanlo si pueden digo si tienen ocasión y van a ver que es algo muy distinto hasta en la terminología mi terminología es Marx Marx no es marxista leninista eso para mi pasó la historia desapareció por suerte y vamos a otra cosa gracias muchas gracias gracias a Claxo también por invitar a compartir mis reflexiones sobre el tema como soy de Europa del Este mi mi actitud hacia la historia del marxismo es algo diferente de aquí como se percibe en América Latina por históricamente hubiera sido ayer la mesa para mi sería una fecha personal porque hace 32 años que ingresé en la unión de juventudes comunistas en la URSS antigua y después de 5 años renuncié a la juventud comunista y jamás podía ser miembro de algún partido fui a estudios históricos y para mi el tema de Marx no es una cosa que se puede separar de la práctica política dijo para entender a Marx hay que ser tevoso sobre todo estoy de acuerdo pero también agregaría un punto muy importante que no podemos dividir a Marx y marxismo más bien a lo que se autodenominaba marxista o fue denominado como marxismo por varios seguidores de Carlos Marx y Federico Engels aunque no estoy tan seguro si Marx y Engels los hubieran aceptado como los discípulos suyos porque la historia de lo que se era marxismo leninismo no solamente en la ursa sino en otras partes del mundo es una historia más que controvertida yo cuando estudiaba en la escuela crecí estudiando de manera casi obligatoria la teoría del comunismo científico no se no como marxismo sino como comunismo científico y dos cosas aprendimos bien en la escuela dos frases que estamos aprendiendo a memoria que marxismo es una cosa omnipotente porque es científicamente comprobado pero jamás explicaban cómo fue científicamente comprobado o si explicaban que estaba comprobado con toda la experiencia exitosa del socialismo real ya sabemos hoy cómo terminó el socialismo real y qué tanto se quedó en las mentes de la gente que había nacido en la URSS de ese socialismo real pero me gustaba más la otra frase que tiene mucho que ver con lo de hoy que marxismo no es un dogma sino un guía de acción y en ese caso es como nosotros lo entendemos qué es qué hay de marx en el siglo 21 obviamente de marx tal vez muy poco porque marx escribió lo suyo en el siglo XIX el mundo se cambió hay cosas de las cuales había hablado Enrique que son muy muy importantes para hoy día que lecturas modernas contemporáneas de marx no coinciden con lo que habíamos escrito marx hace 20 hace 30 hace 100 años pero en general toda la historia de la percepción de marx era los intentos de aplicar la teoría marxista a las realidades nacionales de tal cual país a veces elevando a unas cosas muy raras acaso China que festeja el aniversario de marx es comunista acaso China es marxista la explotación en China es horrible no tiene nada que ver con la teoría marxista según mis criterios y tampoco el sistema de la producción socialista en la Unión Soviética a pesar de todos los logros sociales innegables a pesar de todo el sistema social mucho más justo de lo que tenemos hoy pero que tenía que ver con la idea de acabar con la explotación de las unas clases sobre otras en los tiempos soviéticos había un chiste ¿cuál es la diferencia entre capitalismo y el socialismo real? el capitalismo es explotación de un hombre por otro hombre pero el socialismo real es solo una cosa al revés cambiamos un hombre con otro lugar es que se cambia es más una percepción ilusoria de gran parte de la izquierda por todo el mundo una imagen desde fuera que no siempre coincidía con lo que mentimos y ¿qué tanto podemos culpar a Marx por los crímenes de los que se denominaron marxistas en el siglo XX? directamente no podemos vincular a Marx con este porque Marx obviamente él no estaba en el gobierno él no hacía esto tampoco Engels y de hecho Engels escribía una carta a los socialdemócratas rusos diciendo que en Rusia jamás podría ocurrir una revolución ellos no lo creyeron dijeron que el anciano ya está loco ya no entiende nada en la política nosotros si haremos una revolución una generación mayor a la generación de Lenin la generación de Plejanov y esa carta nunca la enseñaron a la generación más joven de los socialdemócratas de hecho fue publicado por primera vez creo que en el año en 1923 seis años después de la triunfante revolución bolchevique pero Engels entendía muy bien los límites de la teoría como como puede cambiarse en un país subdesarrollado donde no eran las mismas condiciones pero al mismo tiempo el marxismo leninismo el socialismo real no era marxismo de Marx pero fue percibido como marxismo por millones de personas y en ese sentido lo que estaba pasando o está pasando en algunos países tiene que ver también con el marxismo desgraciadamente y uno de los retos para la izquierda de hoy a mi parecer es aceptar parte de mi culpa no quiere decir que tenemos que repetir lo que está diciendo la parte más reaccionaria de la élite estadounidense sobre el comunismo como el peor crimen de la humanidad es una cosa que no tiene nada que ver con la práctica política está hablando de otra cosa el marxismo sobre todo debe ser autocrítico porque sin autocrítica no se puede encontrar nada de de cómo encontrar los desafíos de hoy porque el mundo se cambió tenemos una desproletarización enorme en la parte europea las clases laborales van desapareciendo en Europa pero eso no quiere decir que las clases se acabaron en el mundo porque tenemos proletarización creciente de lo que era o es tercer mundo donde si se puede ver todas las contradicciones las cuales había hablado Marx en sus obras hace 200 años y las contradicciones entre la capital y las clases laborales no han desaparecido tampoco en Europa se hicieron más visibles solo que se hicieron más complejas que la academia de hoy es un ejemplo de una explotación capitalista de un conveyor tipo Ford completo donde un académico donde una persona que trabaja en el sistema de educación ya no trabaja para educar ya no trabaja para enseñar trabaja para presentar los resultados de investigación contados en las unidades de artículos que uno publica por el año no importa el valor científico de esos artículos no importa cuánto puedes explicar las ideas cuántas personas puedes educar contamos qué tanto vas cumpliendo los requisitos es solo un ejemplo porque estos ejemplos podemos encontrar en muchos ámbitos las contradicciones no desaparecen lo que desapareció o se cambió por total es la capacidad de muchos los que consideran o que se consideran izquierda responder esas contradicciones el día de hoy el gran marxista del siglo XX el italiano Antonio Gramsci decía una cosa muy importante que hay que aprender a hacer nuevas alianzas fuera del partido comunista nuevas alianzas sociales para poder luchar por la hegemonía dentro de la ciudad de la sociedad pero Gramsci nunca fue bienvenido ni en el partido comunista de la URSS ni entre la mayoría de sus de sus paisanos comunistas y de hecho cuando Gramsci estaba ya encarcelado y había un un proyecto de dejar de salir de una cárcel fascista para que ligara a la URSS que el proyecto que nunca se realizó ya hoy sabemos por qué porque este proyecto fue saboteado por la URSS y a Gramsci lo dijeron claramente uno de sus de los dirigentes fascistas que le hicieron la cárcel alguien en Moscú no quiere mucho que usted venga a Moscú y ahora entendemos por qué porque lo que decía él no era una cosa ortodoxal él era de marxismo creativo del marxismo que si quería reivindicar las raíces de la teoría marxista porque eso de querer crear un alianza amplio es una cosa muy importante el marxismo la izquierda nunca pueden ganar si van a seguir siempre explicando las ideas a los propios solo entre sí es muy fácil ganar discípulos en tu barrio es muy fácil recibir aplausos en el mitin entre los que son tus correligionarios digamos vete al barrio de otra clase social y explica tus ideas allá no estoy diciendo que se puede y tampoco el marxismo habla de que hay que hacer alianza con cualquier persona y tampoco lo decía Gramsci para mí era un gran error de Lula construir lo que él llamó liberalismo con la cara humana ya sabemos cómo terminó su alianza con PMDB pero las raíces de lo que pasó en 2016 en Brasil van mucho más allá a los inicios de este intento de construir un liberalismo con cara humana la idea de alianza amplia quiere decir que tienen que unir a la gente sobre la base y eso tiene que ver con las tres marxistas sobre la base de lo que puede ser la esperanza para la sociedad porque uno de los grandes retos para el marxismo de hoy a mi parecer es volver a convertirse en una esperanza lo que era para las clases obreras a inicios del siglo XX y por eso tanta percepción positiva a la revolución rusa entre los que eran clases dominadas las clases trabajadores hoy día es muy difícil en Europa del Este hablar sobre el marxismo porque la experiencia es más negativa y es más fácil que un obrero vote por un partido nacionalista xenofoba racista que vote por un partido de izquierda por lo menos en los países del Este y en Francia lo podemos ver que los ex votantes los ex electores del partido comunista hoy fácilmente votan por el frente nacional del PEN que es una pesadilla pero es una realidad pero para que eso cambie es necesario que marxismo reivindica una cosa que si reivindicaba antes y luego de la lucha por la democracia pero no la democracia entendida como dictadura del proletariado porque jamás existió una dictadura del proletariado de la URSS era dictadura pero no del proletariado era dictadura sobre el proletariado y no puede ser una democracia solo para una cierta clase social y aquí volvemos a las ideas de una gran marxismo otra gran marxismo del siglo XX Rosa Luxemburgo que hablando y debatiendo con Lenin decía que la democracia solamente es democracia cuando es democracia para todos y también para los que están discutiendo las ideas ella era comunista comunista convencida marxista convencida pero entendía muy bien a donde llevaría el desarrollo de los eventos si el partido comunista que se declaraba partido marxista acabaría con todos los oponentes ideológicos incluso dentro del espectro de la izquierda entonces lo que tiene que hacer el marxismo de hoy es reivindicar la idea de la justicia social no de la igualdad sino la justicia social que no es lo mismo como ayer habían ya dicho en la cinturidad es muy importante reivindicar hoy la diversidad que tenemos físicamente somos diferentes no podemos ser iguales pero somos diversos y esa diversidad es un logro de la origen humana no estoy hablando sobre la diversidad que se convierte en posibilidad de unos a explotar a otros estoy hablando de una diversidad que auto completa a unos con otros que es la diversidad que permite construir una democracia porque no podemos solo luchar por la democracia en Brasil sin hablar sobre problemas que hay con la democracia en Nicaragua lo siento mucho por los que adoran al gobierno de Daniel Ortega yo que crecí en ambiente con los estudiantes nicaragüenses durante toda la década de los 80 lo siento mucho por lo que está pasando en Nicaragua no es posible tolerar para la izquierda un gobierno que está disparando a los estudiantes y no hay diferencia entre los que disparan a los estudiantes si unos se dicen que son de izquierda otros que son de derecha están disparando a la gente el marxismo debe ser autocrítico debe luchar por la democracia si no lo hace no se convierte en una esperanza de nuevo y la tercera cosa muy importante el marxismo de la URSS tal vez nunca pudo ser marxismo porque se desarrollaba en las condiciones de una guerra fría durante una carrera armamentista entonces toda la industria todas las fuerzas productoras estaban diseñadas para ser industria de una guerra de una industria militar se invertía muy poco en lo que hoy llamaríamos sector humano lo que debe cambiarse en la economía y eso deben decir sobre todo los que se consideran marxistas es invertir en el capital humano en la educación en la ciencia volviendo a lo que decía Enrique sobre Marx como protector de la ecología invertir en la ecología pero no en los ecologistas porque también sabemos que algunas organizaciones que luchan por salvar a la ecología son más un evento del sistema capitalista como un Greenpeace que está luchando en contra de unos proyectos que si destruyen naturaleza a favor de otros proyectos de las empresas capitalistas bueno sin hablar del Tren Maya en México que puede ser una pesadilla para las zonas indígenas entonces juntando la diversidad reivindicando la democracia como la base de justicia social reivindicando el sistema de una persona de un ser humano como la pieza central de todo ese sistema sólo así el marxismo puede mantener lo que se queda de la valor valor innegable de la herencia de Carlos Marx para seguir en el siglo 21 aplicando las consignas muy importantes para que sigan compitiendo con lo que hoy es adversario ideológico no solamente en América Latina sino en el mundo porque si antes para los marxistas el adversario podría ser liberalismo progresista hoy día el liberalismo progresista es una cosa en extinción que se cambió por un neoliberalismo agresivo y es una cosa absolutamente diferente se puede encontrar un lento común para la izquierda con los liberales progresistas es una cosa casi imposible de buscar de qué si quieren hablar con los neoliberales porque tampoco quieren discusión quieren imponer su punto de vista los marxistas tomando esa palabra en un sentido más general pueden hacer una alianza pero para eso debe ser ideología y práxis moderna contemporánea aplicando a las condiciones del mundo de hoy y con la diferencia de las condiciones que existen en varias partes nacionales bueno yo creo que con eso yo termino pido perdón por mis faltas de síntesis porque a pesar de estar hablando español durante años hablando me detecto todas las fallas que gracias como hemos visto con simplicidad a Marx pasando por la experiencia de la Unión Soviética y la ubicación del marxismo en el cual quien le habla fue formado en la Unión Soviética con estos mismos profesores y teniendo esos mismos referentes entonces vamos a escuchar a María bueno buen día me quedo pensando dos cosas que querría hablar a partir de dos ideas que surgieron una de los expositores anteriores una de la lectura de Marx como palipsé como arqueología Enrique dijo hay que hacer una arqueología de los textos de Marx buscar qué hay cómo se van construyendo cómo aparecen los movimientos me parece que eso es algo fundamental y me hizo recordar mucho una traducción que seguramente yo soy lectora de traducciones nada más una traducción que seguramente muchos conocerán del Capital que es la que hace Pedro Escarón y el equipo de gente para siglo XXI donde está donde tiene una gran introducción una gran introducción sobre el problema mismo de la traducción y donde va mostrando esa existencia del Capital como una especie de palimpsesto donde uno va buscando encontrando las capas y donde esas capas van revelando siempre un Marx distinto creo que algo que es fascinante de Marx es ese carácter de presentarnos siempre un tipo de complejidad que resulta imposible de aplanar y que podemos construir muchos Marx y Marx se representa también bajo la forma en muchos momentos como leyó Derrida en los últimos años casi como un espectro o como un conjunto de restos algo que nos restos en el sentido más activo restos como aquellos que somos capaces de ver cuánto de vivo tiene lo que muchos tiran al desván del pasado y en ese sentido quería recuperar otra idea de Víctor cuando empezó hablando que dijo leer a Marx también como praxis política o leer a Marx también desde la praxis política porque cuando hablo hoy cuando voy a hablar de Marx voy a hablar desde un lugar muy particular no como estudiosa de Marx que no lo soy de clases sobre Marx pero no soy estudiosa de Marx que es muy distinto sino como desde un lugar absolutamente político y conceptual pero a partir de esa militancia política que es la del feminismo latinoamericano es decir mi pregunta sobre Marx es una pregunta que está puesta en una esquina una esquina que le voy a poner nombres propios por un lado en una esquina que está asignada por el tipo de dislocación que hizo frente al marxismo alguien como José Carlos Mariategui por eso digo estrictamente latinoamericano de José Carlos Mariategui otro gran estudioso gran estudioso de Marx como fue Pancharicó decía Mariategui nunca fue más fiel a Marx que en los momentos en que era infiel a su letra nunca fue más fiel al espíritu de Marx que en el momento en que la pregunta por la revolución latinoamericana y por las posibilidades de construir el socialismo en América Latina lo obligaba a distanciarse y quizás tomándolo de Enrique quizás no de la letra de Marx sino de lo que se conocía hasta ese momento como la letra de Marx es decir el Marx que había llegado mediado por las instituciones que representaban al marxismo oficial hacia América Latina Pancharico dice en los momentos en que Mariategui innova frente a eso lo hace ¿por qué? porque está ungido por la pregunta de si es posible una revolución en América Latina y para contestar si es posible una revolución en América Latina se pregunta nada más ni nada menos que cómo se constituye un sujeto político en América Latina que no puede ser desde la perspectiva de Mariategui no puede ser el proletariado urbano porque si no estamos fritos si no estamos fritos porque hasta que haya fábrica haya proletariado haya migración y se constituya esa clase obrera lo siento ni los bisnietos verán algún proceso de construcción del socialismo y Mariategui que era un realista y se preguntaba todo el tiempo por las fuerzas efectivas que habían en una sociedad y ahí es donde Aricó dice es más marxista que nadie porque se pregunta por las fuerzas sociales que existen y la posibilidad de composición de un bloque de clases en el Perú de 1920 Mariategui Mariategui dice ahí en América Latina no podemos sino pensar el sujeto desde una perspectiva sino alrededor del campesinado indígena es decir un sujeto definido étnica y socialmente de un modo bastante diferente al que venía pensando el marxismo europeo bueno a eso le llamo por eso le decía una esquina le llamo la dislocación Mariategui yo no podría pensar el marxismo sino es pensar ni la actualidad de arreglar a Marx sino es pensar en ese desvío o en esa pregunta en esa exigencia que tenemos como latinoamericanos de pensar desde la posibilidad de un Marx que nos hable nos interrogue y podamos interrogar en un sentido absolutamente productivo que es la pregunta por el hacer político la constitución posible de una lucha emancipatoria la otra calle que va hacia confluida esa esquina donde me quiero parar hoy es la que le llamo el olvido Flora Cristal la dislocación Mariategui la segunda calle es el olvido de Flora Cristal o el olvido de una intuición un texto de un llamado de Flora Cristal en 1844 Flora Cristal era una feminista que también pasó por Perú también pasó por Perú buscando otra cosa no vivió con Mariategui allí fue a Perú a buscar una una genealogía familiar y una herencia pero luego tiene preciosos textos sobre Londres contemporáneos al gran texto de Engels sobre Londres y en 1844 escribe un llamado a constituir una internacional y se dirige a las obreras y obreros del mundo ese texto se llama La Unión Obrera y se dirige insisto a explícitamente a obreras y obreros y el capítulo 3 de ese formidable texto de Flora Cristal es el capítulo en el que sostiene se aboca a pensar la desigualdad de género o sea se aboca a pensar desigualdad de género es un término de nuestro presente Flora lo dice en otros términos se aboca a pensar la opresión de la mujer porque va a sostener que la opresión de la mujer es la base sobre la cual se establecen todas las opresiones sociales que mientras aceptemos ese ladrillo de la desigualdad no lo quitamos de la construcción de un edificio que es entero de desigualdades entonces 1848 todos conocemos el texto que se escribe en 1848 formidable llamado a una internacional y a la constitución de una alianza a los proletarios del mundo pero lo que en esos cuatro años lo que queda dividido es esta intuición de Flora Cristal es decir que para pensar la emancipación tenemos que pensar y no podemos relegarlo como una contradicción secundaria como algo que viene después como algo que llegará cuando las cuestiones de las clases estén resueltas la cuestión que es clásicamente la cuestión del feminismo que es la cuestión de la opresión sobre las mujeres porque lo que ella sabe y lo que sabe muy intensamente Flora Cristal es que sobre la base de la desigual distribución sexual perdón de la desigual distribución sexual del trabajo también hay una apropiación y una expoliación de valor y eso digo eso es lo que llamo el olvido Flora Cristal entonces dislocación mariategui y olvido de Flora Cristal en esa esquina quiero situarme para preguntarme lo que me parece que estamos dando vuelta en que sentido Marx nos resulta actual para las feministas latinoamericanas en que sentido hoy Marx todavía retorna como uno de los conjuntos de autores que atraviesan nuestra propia experiencia política y fundamentalmente que nos sirve ese Marx y José tenía apuntes y escribí sirve entre comillas porque es una palabra odiosa para decir referirnos a una teoría referirnos a un pensamiento pero al mismo tiempo que se sirve entre comillas y lo repito con estas advertencias porque me parecía que cuando hacemos una interrogación desde la praxis política no es para ser justos con los autores no es para ser justos con la interesa compleja de sus pensamientos es para hacer otra cosa para tratar de entender la compleja presentación de sus argumentos solo porque esa complejidad nos permite hacer política de un modo más agaz más inteligente menos cuadrado menos cerrado es decir porque la pregunta de la praxis es muy exigente estamos obligados a hablar muy complejamente pero al mismo tiempo leemos complejamente solo enfocamos la palabra precisa para la acción precisa pero solo porque la obsesión y ese era el caso de María Trino solo porque la obsesión es la de poder intervenir de un modo emancipador en las luchas del presente bueno entonces ¿qué hacemos con Marx en un contexto frente a este capitalismo? me interesa algo y también sobre ¿qué es este capitalismo? yo quería pensarlo a partir de dos elementos o ni siquiera pensarlo poner un título que llamamos este capitalismo lo llamamos este capitalismo que es un capitalismo donde el centro de la lógica la acumulación ha pasado a ser las economías digitales y las finanzas y fundamentalmente donde estamos en el proceso de financiarización completa de las economías y las vidas y por otro lado donde aparece de un modo muy radical por lo menos en las sociedades latinoamericanas la cuestión de la productividad de la muerte es decir donde estamos en un momento en que por un lado la financiarización y por otro lado hay una lógica que me gustó mucho la idea de Enrique que tenemos que pensar un Marx que es un materialismo vitalista precisamente porque ese pensar desde el materialismo vitalista pensar la crítica del materialismo vitalista nos permite iluminar muy fuertemente que significan estas lógicas de volver productiva la muerte de volver productiva aquello que se diferencia hay una expresión de Badiou que dice si algo caracteriza este momento del neoliberalismo es la facilidad con la que produce un trazo y una división entre vidas desechables y vidas con mérito y sobre esas vidas desechables produce unas estrategias que son estrategias de crueldad de destrucción pero que no son de vera destrucción sino que tienen una enorme productividad en su capacidad de destruir la naturaleza pero también las vidas humanas lo animal pero también las vidas humanas y si no pensemos en lo productivo y eficaz en términos de hacer de generación y distribución de la de la de la de la de la de la que tienen las economías ilegales como el narcotráfico pero también las economías pseudo legales como las economías de las cárceles de la criminalización y de la persecución digo eso son fuentes formidables de acumulación del capital hoy en día entonces como como pensamos sobre esa este momento del capital que está asignado por las finanzas y por la crueldad como pensamos en esa como pensamos cuando el hacer vivir y el hacer morir el producir muerte y al mismo tiempo hacer morir y al mismo tiempo hacer vivir son parte fundamental de nuestro presente o de los modos que se construye y se destruye lazo social vínculos para la naturaleza lógicas de la economía y tramas todo eso tenemos que poder pensarlo ¿podemos pensar con Marx todo eso? ¿podemos pensar con Marx ese punto abismal en el que nos encontramos en las sociedades latinoamericanas? ¿podemos pensar está en Marx de los grandes cuadros de los orígenes del capitalismo pensaba cuando venía para acá basta releer si queremos volver a pensar la lógica de articulación de muerte vidas desechables y producción al mismo tiempo lógicas económicas sobre la producción de vida y creación de valor podemos releer el inolvidable absolutamente capítulo 24 del capital sobre la acumulación original y lo que significa esa acumulación originaria de capital en términos de expoliación colonial y al mismo tiempo de puesta en el mercado de trabajo de un conjunto de trabajadores y trabajadoras que son cada vez más niños cada vez más débiles cada vez más explotables y explotados hasta la extenuación ¿no? y eso es lo que nos narra Marx nos narra la esclavitud nos narra la colonia nos narra el sistema de fábricas o lo que descubrieron los inspectores fabriles de los cuadernos azules en esas fábricas de 1830 1840 en Londres ¿no? nos narra eso Marx como nos narra en Maquinismo y Gran Industria los peores cuadros de la explotación y nos narra eso y al narrarlos diríamos constituye por un lado cuadros humanistas de denuncia de la explotación pero lo que nos interesa de Marx y por eso lo seguimos leyendo y por eso seguimos considerándolo el gran enigma teórico de toda la experiencia moderna lo que sigue siendo Marx es el intento de encontrar tras esos cuadros de narración del horror una lógica y encontrar tras esos cuadros una lógica que es la lógica que me parece que explicó Enrique un modo formidable la lógica de producción de creación de valor allí cuando el trabajo vivo se vincula con el trabajo muerto y de ahí surge y se crea el valor comprender esa lógica que es para Marx fundamentalmente comprender la lógica por la cual se construye un sujeto de la emancipación porque si algo nos interesa de Marx es que la teoría del valor es al mismo tiempo la articulación de la idea de valor y la idea del sujeto proletario eso nos nos atraviesa eso nos conmueve Marx no que narre el horror del capitalismo aunque sigamos leyendo eso y aunque leyendo ese horror no podamos dejar de pensar en la maquila de Ciudad Juárez en las mujeres asesinadas de Ciudad Juárez en la destrucción sistemática de vidas que asistimos en este momento del neoliberalismo pero atrás de todo eso tenemos que ser capaces de pensar de interrogarnos de nuevo como se interrogó Marx atrás de esos cuadros espantosos de la destrucción cómo funciona esa lógica y cómo funciona esa lógica para preguntarnos una vez más cuál sería sujeto de esa posible irrupción y destrucción bueno dos cosas para poder pensar eso y estoy tirando títulos esa teoría del valor y esa articulación entre la teoría del valor y el proletariado que sitúa Marx tenía dos afueras tiene dos afueras tuvo teóricamente dos afueras pese a lo que dije del artículo perdón del capítulo 24 por un lado una afuera era exactamente el mundo colonial y esclavista la relación salarial siempre fue la isla del salario en el marco de un mundo que era un mundo donde las relaciones no eran salariales y pensemos que desde América Latina no podemos pensarlas sino en relación a lo que fueron los sistemas de servidumbres indígenas y los sistemas de esclavitud y tráfico de esclavos por eso ese es el otro afuera y el otro afuera que está para pensar la teoría del valor lo que quedó como resto para poder pensar eso es el vínculo entre esas relaciones salariales y el trabajo doméstico de reproducción y cuidados impago es decir ese trabajo doméstico no está terminado de pensar en su articulación con la forma salarial eso es lo que el feminismo viene a poner en escena y por eso Silvia Federici puede decir la cocina es para nosotras el barco negrero y nosotras deberíamos decir la cocina y el barco negrero son eso otro que necesitamos poder pensar para que Marx siga siendo actual es decir para que Marx siga siendo un hombre dentro de nuestras luchas presentes por la emancipación es decir con la cocina y no sin la cocina bueno estos son los temas por eso decía que para un movimiento como el movimiento de mujeres lesbianas travestis y transexuales que crece en la Argentina desde hace años crece se multiplica va constituyendo imágenes conceptos fuerzas activas presencias callejeras estos son los temas con los cuales volvemos a Marx por eso les decía vuelvo como feminista latinoamericana no como estudiosa de Marx no como profesora que a veces roza sus textos en las clases porque nosotras tuvimos pusimos en juego en los últimos años una medida que fue que nos obligó a repensar estas cosas que fue la medida del paro el 19 de octubre de 2016 en Argentina convocamos un paro nacional de mujeres el 8 de marzo de 2017 y el 8 de marzo de 2018 convocamos y organizamos ese movimiento amplio plural diverso y muy realmente muy heterogéneo y conflictivo en sí convocamos a paros internacionales cuando convocamos a paros nos dijeron ¿quiénes pueden parar? nos preguntan ¿quiénes pueden parar? ¿quiénes pueden convocar al paro? ¿y qué significa parar? ¿quiénes pueden convocar al paro? ¿los sindicatos? los sindicatos pueden convocar a un tipo de paro al tipo al paro respecto de aquellos que pasa en los lugares asalariados pero si decimos que trabajo es mucho más que eso que trabajo es lo que se hace en las economías populares e informales que trabajo es lo que hacemos en la casa cuando cuidamos a los pibes que trabajo es todo el trabajo de reproducción doméstica entonces no son los sindicatos los que pueden solo los que pueden llamar al paro somos todas aquellas que nos constituimos como sujetos y que decimos que podemos parar en cualquiera de esos momentos de trabajo por eso ¿qué significa parar? fue también algo muy amplio ¿qué significa parar? dejar de cocinar ¿qué significa parar en un comedor en el trabajo comunitario? ¿qué significa parar cuando se toco en la guardia hospital? ¿qué significa parar? bueno para nosotras esa interrogación de qué significa parar fue fundamental porque para decir que nosotras podíamos llevar un paro quedamos obligadas a pensar estrictamente qué tendríamos por trabajo y también decirnos como movimiento decirnos que estamos produciendo valor mucho más de los límites de nuestro ingreso al mundo asalariado y que probablemente decir eso que por ahora es solo una intuición nos obliga a revisar enteramente nuestras bibliografías nos obliga a revisar críticamente todo aquello en lo cual nos formamos todos aquellos textos que todavía siguen siendo fundamentales para nosotras todo esto se hizo en el marco de una disputa fundamental que creo que es en la que estamos embarcadas como feministas latinoamericanas que es decir que defender la vida es fundamentalmente generar instancias vitales disidentes en ruptura y en irrupción con las lógicas de explotación que llevan a la muerte y a la crueldad creemos que el feminismo tiene mucho para decir en ese plano que el feminismo tiene mucho para decir en el sentido de construir una sociedad vivible para todas para todos para todos bueno en ese sentido creo que Marx es tan inactual como actual es decir es el nombre más fundamental con el que tenemos que encararnos y al mismo tiempo aquel con el cual tenemos que ser más irreverentes más díscolas más capaces de hacer como hizo Mariategui ser infieles a su letra para ser fieles al espíritu de la mayor de las preguntas que es ¿cómo hacer una revolución? gracias aplausos gracias 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 Gracias.